Lo hizo de nuevo y en una competencia internacional, Bolaños demostró su buen nivel al marcar doblete ante Pumas y en rueda de prensa saltó la pregunta sobre si se ve de nuevo en la selección para el cierre de la eliminatoria. En su momento cuando me convocaron no lo pensé para poder ayudar a la selección, pues yo creo que hoy en día sí me lo voy a pensar porque no me gusta ser sobros de nadie y cuando uno ve que por ahí no te quieren yo creo que es mejor hacerse un lado. Sí me gustaría también que fueran un poco más sinceros, a veces aquí en Costa Rica le dan muchas vueltas a las cosas y no se explican, entonces por ahí uno como jugador está pues entre la espada y la pared. Si no soy del agrado de él, si no soy del agrado del presidente o los que están encargados, pues ya es un tema aparte, pero de mi parte siempre he intentado ganarme las cosas en el terreno de juego. Y el 3D, ese mundialista mayor, seguirá liderando al Zapriza y buscará en México junto al plantel morado seguir avanzando en la CONCACAF.